Vamos a iniciar la sesión el día de hoy. Estará a cargo el doctor Jaime Fernández y el auditorio estará a cargo del doctor Gabriel Narváez, quien hace parte de la Junta Directiva ATOM y también es nuestro representante de la costa ante la SCOT. Gabriel, adelante. Muy buenas noches. Bien, siguiendo con la docencia continuada, nuestra Junta Directiva ATOM tiene el gusto de invitarlos a compartir una charla muy interesante. De poco auditorio lo sabemos, pero hay unos temas que deben quedar muy claros. Y bueno, esperemos que les sea muy grata esta charla y bienvenidos nuevamente acá con nosotros. Esperemos que esto siga continuando y cómo va a ser. Les presento al doctor Jaime Fernández, compañero de trabajo. Bueno, Jaime, ortopedista oncólogo de la ciudad de Barranquilla. Bueno, muchas buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Fernández. Soy ortopedista y traumatólogo y soy especializado en ortopedia oncológica. Realicé mi especialidad en Sao Pablo, Brasil, por medio de la Universidad de Sao Pablo, en el Instituto de Ortopedia y Traumatología y del Complejo Hospitalario Hospital Las Clínicas y el Instituto de Cáncer de Estado de Sao Pablo. Muchas gracias a la ATOM y por medio de su presidente. Doctor Carlos Severini, los representantes de la ATOM, su persona, Gabriel, por esta invitación, ya de muy buena calidad. Felicitarlos por esa iniciativa que han tenido de esta academia online, a pesar de esta crisis de la pandemia que nos tienen todos en casa. Realmente, una cachetada global que nos ha pegado esa academia. Y es un estilo de vida muy diferente. Sé que estamos muy presentes especialistas, subespecialistas, pero también tenemos a médicos de formación, residentes. Entonces, esta charla me parece importante en el sentido de que no se cometan más errores o por lo menos minimicemos esos errores a la hora de aprender pacientes oncológicos y sepamos qué podemos hacer cuando tengamos en nuestra consulta o en nuestra urgencia un paciente de tipo oncológico. Esta especialidad es desconocida por muchos y es muy subvalorada y subestimada por otros. Entonces, el tema mío es un tema básico, un tema que no voy a entrar en muchos detalles con los tumores oncológicos, mi tumor, mi tratamiento, solamente algunas enseñanzas de cómo debemos actuar ante un paciente oncológico. Muchas gracias. Ok. Entonces, este es mi... ¿Dónde es mi mensaje? Mi charla trata de principios básicos en la mejor medida oncológica. Tenemos que tener la importancia de que con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado hay una perspectiva de sobrevida en 5 años en el mínimo de 60% en los tumores óseos como el optosarcoma y el optosarcoma de I. Y no es que sorprenderse el tiempo en que el paciente tiene los primeros síntomas antes de buscar una atención médica. Entonces, este binomio tiempo versus diagnóstico es importante. Es importante este binomio tiempo diagnóstico. En países desarrollados, el tiempo medio para el diagnóstico es de aproximadamente 6 semanas. Ya en tumores, en pelvis, que es un poco más difícil de diagnosticar, el tiempo medio viene siendo de 16 semanas. En nuestros países, en el promedio, ese tiempo entre los primeros síntomas y el diagnóstico es multiplicado por 2. Y a hablar del tiempo medio, el tratamiento aproximadamente se cambia en el sarcoma de I. y 17 semanas en el corte. Anteriormente, hablaron de la ruta del cáncer que está haciendo el Instituto de Salud por medio del Ministerio de Salud, donde estos tiempos se van a minimizar o se están minimizando. Pero yo me estoy refiriendo al día a día, desde que estoy atendiendo consultas hasta entrar en cuarentena. Y lo increíble es que una de las causas de esta demora es el hecho de que los médicos no piensan en el diagnóstico diferencial de tumor óseo. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahora nuestra mejor herramienta es actuar rápido. Tenemos que actuar rápido. ¿Cómo vamos a actuar rápido? Pues tenemos que actuar rápido, incluyendo los tumores en el diagnóstico diferencial dentro de las patologías que manejamos. Incluyendo los tumores en nuestro disco duro. Pero, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Uno de los problemas que tenemos es el subdiagnóstico. ¿Cómo así? El subdiagnóstico. Nos llegan a nuestro servicio fracturas de todo tipo. Pero entonces, ¿qué nos está pasando? Que nos estamos concentrando en el tratamiento quirúrgico. Estamos pensando en el clavo endomedular. Estamos pensando en la placa con clavo deslizante. Estamos pensando en el injerto. Estamos pensando en qué tratamiento le vamos a hacer al paciente. Olvidándonos de los pequeños detalles. Olvidándonos de realizar una buena anamnesis. No interrogamos al paciente. No sabemos si el paciente de manera trivial, al bajarse de un bus, al bajar una escalera, se fracturó. Lo que nos hace sospechar que fue un trauma de muy baja energía para un hueso tan fuerte. Entonces, se fractura. Ese hueso de por sí debe tener algo. Porque no es raro que se haya fracturado. Entonces, lo que va a traer como consecuencia es un crecimiento logarítmico de la masa tumoral. Esta es una muy buena reducción. Quedó buena reducción. Para mi forma de ver, está un poco muy rígida. Pero quedó bien la reducción. Pero, ¿qué pasó? Que perdimos los pequeños detalles del principio. Y comenzamos a percibir una lesión lítica a nivel de la área trocanterica. Muy agresiva. La cual fue haciendo una lisis completa. Destruyendo la cortical e invadiendo los tejidos blandos. En una simple fractura, donde perdimos esos pequeños detalles. Entonces, ¿qué pasó? El paciente llegó con una masa tumoral expuesta. Porque tenemos contaminación. Primero, la fractura con el hematoma contamina el área. Pero también la manipulación de nosotros al colocarle la osteosíntesis. Este paciente se le hizo una amputación. Pero desafortunadamente falleció a los seis meses después de la cirugía. Otro de los problemas que tenemos es el sobrediagnóstico. Nos extendemos en estudios innecesarios. Tenemos que actuar rápido e intentar controlar el tumor local. El diagnóstico tardío. Lógicamente, todos sabemos nuestros problemas. Tenemos problemas que tenemos administrativos, institucionales. Que nos hacen, lógicamente, llegar también a un diagnóstico tardío. Pero también tenemos el problema de la meticulosidad. Ordenamos estudios innecesarios. Los pacientes llegan con una enciclopedia de exámenes. Que asustan en el momento de entrar a la consulta. Cuando posiblemente se trate de una lesión benigna. Y que no necesite o amerite ningún tipo de tratamiento. Y ningún tipo de, o no todo este tipo de estudios. El intervencionismo es porque muchas veces operamos pacientes que no son necesarios. Por ejemplo, esta es una lesión muy frecuente encontrada en nuestro medio. El tumor más frecuente, el turoma nocificante. Que es una lesión benigna que simplemente debemos observar. Entonces, muchas veces son hallazgos accidentales. Y no solamente el paciente llega lleno de estudios. Sino que al mismo tiempo a veces cometemos el error de darles diagnósticos. Diagnósticos totalmente errados. Diagnósticos que generan un estrés terrible en la familia. Y solo muchas veces cuando llegan a nuestra consulta es cuando pueden aliviarse. Pero con todos estos problemas que estamos teniendo. Todavía llegarán a nuestros servicios masas gigantescas como estas. O pacientes como estas que estamos presentando en estos momentos. Entonces, eso no puede suceder más. Es importante el tener un equipo multidisciplinario. Un equipo de apoyo. Con todos los especialistas en el área de la oncología. Importante. Incluir. Las neoplasias dentro del diagnóstico diferencial. En las quejas más frecuentes. Las lesiones articulares y las glomaldias. Ojo. Los tumores se manifiestan con dolor. Masa. Fractura patológica. O como un hallazgo incidental. Importante. Dolor nocturno que no se da con el reposo. Que no alivie con el sueño. Y que se acerve con el ejercicio. Es una infección o es un tumor. Hasta que no se demuestre lo contrario. Tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes sin ser anticoagulados y sin ser, sin realizar ejercicios, sin tener un trauma, se les haga un diagnóstico de hematomas, de desgarros musculares o hipertrofias inexplicables o las famosas osteomielitis atípicas. Aquí hay algo escondido. Que hay un tumor en el fondo. Ojo con eso. Dentro de las manifestaciones clínicas. Repito. Es importante la historia clínica. Nuevamente. Muchos pacientes asocian traumas como un factor desencadenante. Pero no hay una asociación demostrada entre el trauma y la aparición de los síntomas o de la progresión tumoral. La edad es el dato, en mi forma de pensar, más importante. Porque la mayor parte de los tumores presenta una prelección por una edad característica. Esto es una medicina basada en la evidencia. Tenemos aquí en el cuadro, en azul, las lesiones penignas y en rojo, las lesiones malignas. Entonces ahí tenemos la edad desde cero hasta los 90 años. Y tenemos por orden de edad, como es la frecuencia de estos tumores. Tenemos, por ejemplo, el neuroblastoma, que es un tumor maligno. La edad es la edad en la que se está presentando, que es entre los 10 y los 30 años. Ya en adultos mayores de 50 años, la metástasis y el mieloma son los primeros diagnósticos en los que tenemos que pensar. A los que hacen columna, tener pendiente en las figuras, que en el cuerpo vertebral, en niños, el tumor más frecuente podemos encontrar es el granuloma eosinofílico. En el sacro, el tumor más frecuente es el cordoma. En los elementos posteriores de las vértebras, tenemos los osteoblastomas y los quistes óseos neurismáticos como los primeros tumores que se presentan en estas regiones. En la pelvis, ya sabemos que el papá de todos es el sarcoma divin. Tanto en los niños como en adultos, pero en adultos también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el condrosarcoma. En las costillas, podemos pensar en una displasia fibrosa, pero no olvidemos tampoco el sarcoma divin. El sexo y la raza no presentan ninguna predilección, ni en sexo ni en la raza, los tumores. Los tumores, se puede citar por ejemplo el sarcoma divin, que es raro encontrarlo en la raza negra. El dolor, es el síntoma más frecuente. En los tumores benignos, es indoloro. Ojo, es indoloro. Se descubren accidentalmente o duele cuando hay una fractura patológica. En los tumores benignos, hay un dolor insidioso y transitorio al principio, pero después, con el crecimiento tumoral, pasa a ser intenso y persistente. El edema, percibido a la palpación, es indicativo de un proceso inflamatorio y generalmente ocurre debido a una respuesta inflamatoria. No podemos olvidarnos que el crecimiento rápido y la necrosis del tumor maligno pueden mimetizar una infección. Se pueden confundir, piensan que es una infección, tratan la infección, pero resulta que es un sarcoma divin. Entonces, tenemos que tener la osteomelitis y el sarcoma divin en los diagnósticos diferenciales. Cuando el crecimiento es rápido, el tumor alcanza los vasos subcutáneos y ocasiona dilatación venosa, como podemos observar aquí, y aumenta el calor local y mayor transparencia de la piel. Después de una historia clínica completa, un examen físico, el tratamiento de los tumores óseos puede ser dividido en tres fases. El estadiamiento tumoral, el estudio de patología y el tratamiento en sí. Entonces, el estadiamiento tumoral. ¿Para qué? ¿Para qué estadiamos? ¿Por qué no hacemos la biopsia enseguida? El estadiamiento tumoral significa extensión tumoral, para entender mejor el tumor, de dónde está localizado el tumor primario, qué tan grande es el tumor y si se ha extendido a otros lugares. Esto nos ayuda a entender la gravedad de la patología que tiene el paciente y nos hace hacer un mejor plan de tratamiento. En este estadiamiento tumoral es donde realizamos todos los estudios pertinentes para estudiar el tumor y saber a qué nos estamos enfrentando. En esto tiene que ver las imágenes, hablaré más adelante. Y los laboratorios son realmente inespecíficos, tienen un valor limitado. Por ejemplo, en el sarcoma de Iwi, una vez es aumentada, nos puede indicar que es un peor pronóstico. La fosfatasa alcalina, por ejemplo, no siempre está aumentada en los tumores formadores de huesos como el osteosarcoma, pero el hecho de que esté normal no quiere decir que tampoco exista el osteosarcoma. No lo podemos apartar el del diagnóstico. En el mioloma múltiple, la alteración de la electroforesis por proteínas y aumento de la hemoglobulina en fracción gamma, que es lo más frecuente en pico, generalmente es en pico, es muy significativo, más que todo para el control de la enfermedad y es uno de los indicativos de residiva durante o después del tratamiento del paciente. El estudio anatomopatológico, la biopsia, es solamente con este estudio que podemos saber el diagnóstico. Ojo, nos permite una cirugía adecuada, nos permite crear esquemas tanto de quimioterapia como de radioterapia. El tratamiento se debe considerar el tipo histológico del tumor, la extensión, el compromiso local y si hay o no metástasis. Todo esto es para poder hacer un buen planeamiento y un buen tratamiento del paciente. Para cumplir esta triada que acabo de nombrar, debemos tener una cooperación en esta triada. El ortopedista, oncólogo, el radiólogo y el patólogo. Los tres cooperando, llegando a un consenso y estando sintonizados, llegamos al éxito. Sin olvidar que tenemos que trabajar junto con el oncólogo clínico y el radioterapeuta para hacerle un tratamiento global al paciente. Estos conceptos son importantes y no podemos olvidarlos. No debemos realizar un tratamiento excesivo en un tumor penigno. No debemos realizar un tratamiento insuficiente en un tumor maligno. Y no debemos realizar un abordaje o una biopsia incorrecta. No es que lo tengamos que saber, pero es importante conocer esta clasificación del Dr. Ennekin sobre los tumores benignos y malignos. Los benignos clasificados en B1 o latentes, B2 activos o B3 agresivos. Histológicamente, el B1 latente puede desaparecer espontáneamente con un curso clínico indolente y son bien encapsulados. El tipo 2 o activo, B2, son progresivos y sintomáticos. Aunque son intracapsulares, pueden deformar las barreras naturales, insuflarla. Y la B3 o agresivos son localmente invasivos, no se limitan a la cápsula y pueden penetrar la corteza y tienen una alta recurrencia. En los malignos, tenemos 3 grados, bajo grado, alto grado de malignidad y metástasis. Histológicamente, el de bajo grado de malignidad son bien diferenciados. Tienen poca mitosis, tienen una atipía nuclear moderada, tienden a ocurrir localmente. Se subdividen intraocio y extraocio, intracompartimental o extracompartimental. El estadio 2, que es de alto grado de malignidad, ya que es lo contrario a nivel histológico, son pobremente diferenciados. Tienen una alta proporción de células matrix, una mitosis abundante, atipía nuclear abundante, necrosis altamente destructivos. Tienen una alta incidencia de metástasis. Igualmente, son intraocio, intracompartimental o extraocio y extracompartimental. El tipo 3 o metástasis también están divididos en intracompartimental y extracompartimental. A metástasis pueden darse regional o remotas, vísceras, linfáticos u óseos. No subestimemos la oportunidad de un diagnóstico precoz como una herramienta terapéutica y hagamos lo que tengamos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es, cuando el paciente se nos presente, hacerlo primero. Y eso primero se llama radiografía. La radiografía es nuestro gol estándar. No dejemos perder esa oportunidad. Hagamos una radiografía completa con sus dos proyecciones, tamaño real. Estamos en la era de la tecnología digital, donde nos dificulta a veces ver detalles tumorales, pero es importante, por ejemplo, solicitar radiografías completas. Por términos del seminario, las fotos que mostraré son radiografías cortadas, pero debemos solicitar este tipo de radiografías, radiografías del miembro completo. La imagen no es todo, pero sí es muy útil para el diagnóstico. No olvidemos esto, no olvidemos la radiografía. Todo paciente con dolor óseo, con y sin antecedentes de trauma, merece una radiografía simple. Hay que hacer énfasis en los adolescentes, en el área de rodillas, donde mayor frecuente se presentan los tumores óseos. La radiografía es el primer examen, es barato, es asequible, es de fácil hacerlo, es muy fácil. Con una buena anamnesis, un buen estudio radiológico, una buena imagen, podemos llegar a un buen diagnóstico, o por lo menos acercarnos a él, por lo menos plantear un diagnóstico diferencial, o por lo menos diferenciar qué es maligno de benigno. Una característica para que lo sepan, sine qua non, de malignidad, es precisamente lo que están viendo en la figura de arriba, que es un tumor originándose inicialmente en el hueso, pase a través de la cortical, y forme una masa de tejidos blandos. Eso es patognomónico de una lesión maligna. Tenemos las reacciones periostiales que las... Diré más adelante, y ahí hablaremos de estas reacciones periostiales y de qué se trata. Es importante reutilizar o hacer un esquema de análisis en la radiografía. Tenemos que reutilizar la localización, topografía, patrón de crecimiento, reacción periódica, características propias del tumor. En la imagen que tenemos aquí, es una de las terminologías que empleamos para describir la localización de las lesiones en el hueso. Tenemos aquí las subchondrales, las yustarticulares, las yustacortical, o sea, junto a la cortical ósea, la intracortical dentro de la cortical y la subperiostical entre la cortical y el periósteo, la intramedular en el canal medular y las intraarticulares. Tenemos que tener en cuenta que afortunadamente los tumores tienen tendencias frecuentes, tienen a localizarse en los mismos sitios, tienen a crecer de una misma forma en particular. O sea, lógicamente algunos tienen características propias que los hacen patognomónicos, pero normalmente con una buena radiografía, teniendo en cuenta la edad del paciente y la localización del tumor en la radiografía, podemos tener una hipótesis diagnóstica que nos esté acercando al verdadero diagnóstico. Aquí tenemos, por ejemplo, el sarcoma de Irwin, que le gusta una diáfisis. En cambio, el osteosarcoma, él está más en el área metafisiaria. Muchas veces pasa la fisis de crecimiento e invade la epífisis. El control de la estoma es un tumor que nos encontramos mucho en la epífisis, tumor benigno, pero es un poco agresivo. El tumor de célula gigante, que es muy frecuente también, lo encontramos en los niños en la metáfisis y en los adultos en la epífisis. Entonces, es importante diferenciar aquí benignidad de malignidad con estas zonas y el tumor benigno normalmente tiene estas zonas de transición bien demarcadas. Es definido claramente con un borde esclerótico, mientras que el tumor maligno, la agresividad, tenemos zonas de transiciones y contornos irregulares. No sabemos dónde es el inicio ni el final del tumor. Tenemos reacciones periortiales y en los procesos benignos igualmente, tenemos patrones geográficos, tenemos la delimitación del tumor. En los malignos no tenemos eso y tenemos patrones en apolillado, que también son con bordes irregulares y patrones en infiltrado, que es muy mal definida y está diseminada por el espacio medular. En los tipos de matriz que podemos encontrar en las radiografías, tenemos la típica lesión lítica como movimiento de la cortical, pero podemos observar que la cortical está íntegra. Tenemos matrices fibrosas, matrices cartilaginosas y formadoras de óseo, de hueso. Las reacciones periódicas es el inicio del fracaso del periódico para detener el crecimiento del tumor. Es cómo se defiende el periódico para evitar que ese tumor avance. Tenemos varios tipos de reacciones periódicas, reacción sólida en cáscara de cebolla, en sol naciente, en triángulo de Kottmann. Tenemos las no interrumpidas y las interrumpidas. Las no interrumpidas normalmente son sólidas. Las interrumpidas, estamos hablando de reacciones periódicas, tenemos la de radio de sol, la de terciopelo, la de cáscara de cebolla y la de triángulo de Kottmann que vamos a observar en estas radiografías. Aquí tenemos la lesión infiltrativa con una reacción periódica grande. Aquí tenemos el famoso triángulo de Kottmann que lo podemos observar aquí también, que es un levantamiento sutil del periódico defendiéndose de la agresión tumoral. Igualmente aquí, rayos de sol y aquí tenemos cáscara de cebolla. Esto es lesión maligna, patognizaciones malignas. Tenemos esta imagen de una radiografía de fémur proximal donde encontramos una imagen insuflativa, abombada, que adelgaza las corticales, pero que podemos seguirla en todo su trayecto con una forma en pompa de jabón. Esto no es más que un quisteo sonorismático. Tenemos aquí el tumor más frecuente en niños que es metafisiario, excéntrico, yuxtra cortical y con vortes en forma de trébol. No es más que un fibroma nocificante. En este tipo, en este caso tenemos una lesión lítica que no se observa muy bien, con bordes esclerosadas geográficas y que tiene calcificaciones granulares dentro del tumor. Es un chondroblastoma epificiario. Y aquí tenemos una imagen de un húmero proximal en un esclero maduro con una fractura patológica y la típica señal del fragmento caído que se presenta en los quistes óseos. Esta sí es una imagen un poco compleja de diagnosticar porque es una imagen donde vemos rarefacción central, periosteal, laminar, donde tenemos un diagnóstico diferencial de un granulomo sinofílico, un absceso ebrótico o nunca olvidarnos del sarcoma de Iwitt. Esta imagen muestra una deformidad en el fémur proximal en forma de bastón donde vemos una área mesclítica con reacción periosteal y lesiones radiolúcidas con aspecto de vidrio esmerilado. Eso, se trata de una displaza fibrosa. Las metástasis óseas característicamente tienen un patrón moteado donde alternan tejido metastásico con tejido de hueso sano. En un aspecto de panal de abejas. Tenemos una fractura patológica por una metástasis ósea y aquí otra fractura patológica donde observamos la diferencia entre el tejido metastásico con el del hueso sano. La radiografía simple puede tener el inicio de un diagnóstico correcto. No olvidemos eso. Otros métodos de extensión y de apoyo diagnóstico tenemos la gamografía ósea que es el mejor método para detectar si la lesión es única o es múltiple. Que es realizado con bicofonatos marcado con cinesio 99 y en ella podemos detectar lesiones poliostóticas si se trata de una metástasis y es muy útil en infecciones. La tomografía axial computarizada es importante cuando tenemos lesiones esclerosantes o lesiones osteoproductoras para ver si existe neoformación, destrucción o mineralización en los tejidos blandos. Es el mejor método para evaluar si hay compromiso de la cortical u otros detalles óseos como por ejemplo fracturas difíciles de ver en la radiografía. En esto es superior a la resonancia magnética. Es de extremo valor en la evaluación de la osificación y de la calcificación de la matriz. Es útil en el esqueleto axial, en la pelvis, cintura escapular y toráxica. Nos ayuda en las biopsias dirigidas, pelvis y columna para planear una cirugía. En metástasis pulmonar. El TAC con reconstrucción tridimensional. Bueno, ahí vemos la imagen de una biopsia guiada por aguja en la columna y aquí tenemos una metástasis ósea. Hablamos del TAC en 3D que es útil en la evaluación de tumores en columna, cintura escapular y pelvis para facilitar abordajes y planos quirúrgicos. Nos ayuda. Tenemos que puede servir de base para la construcción de prótesis. Están teniendo problemas con el internet, no sé. Si ustedes están presidiendo eso, ¿quién me escucha? Yo te escucho. Se está escuchando bien, claro. Sí, doctor. Sí, Jaime, se escucha. Se escucha, se escucha. Sí. Se escucha. Sí, 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 escuchamos. Perfecto, entonces. Seguimos con las cuestiones del TAC en 3D que nos ayuda mucho, por ejemplo, en epileptomías internas para hacer reconstrucciones con un software, reconstrucción de la cadera. En Colombia tenemos una sola empresa que realiza este tipo sobre medida usando un software, Mimics Innovation Suite y programas de manufactura computarizada CAM. Esa se encuentra en la ciudad de Medellín y es de la empresa San Pedro. No tengo ningún compromiso comercial, pero es la única empresa que tenemos en Colombia y que trabaja de esta forma. Entonces, aquí tenemos un caso donde está la lesión en la zona 2 de la pelvis, se planea por medio de tomografías, se saca un molde, de ese molde se saca más o menos el material que se va a colocar, se hace la medida y de esa medida se logra realizar la cirugía con un material definitivo y eso nos ayuda mucho en el tiempo, en no estar haciendo cosas indebidas en plena cirugía. La resonancia magnética es un estudio que realizamos porque es el que mayor resolución tiene, es el que mayor resolución tiene, resolución de contraste tiene, tiene una capacidad multiplanar, es indiscutible y no hay radiación para el paciente. Es excelente para evaluar la localización, tamaño y extensión a los tejidos blandos, para evaluar la extensión intra y extramedular y es muy importante para la relación del paquete neurovascular y también la relación con los músculos y los compartimientos. Detecta esquit metástasis que son nódulos de tumor que están localizados en el mismo hueso del tumor principal pero distante a él, contigo a él. Cuando estas lesiones no son detectadas son las responsables o principales responsables de la recurrencia local. Aquí tenemos una buena imagen de una resonancia de un miembro completo y aquí tenemos lo que acabo de decir la metástasis que el tumor se encuentra distal a la lesión. La resonancia trabaja por unas secuencias que son las más utilizadas de Stim Echo T1, T2 y la de densidad de protones de P. La Stil es la secuencia de inversión recuperación y la saturación grasa. La T1 ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos este tipo de secuencia? Porque todos los tejidos tienen un comportamiento específico. Entonces T1 son útiles para identificar detalles anatómicos. La médula y la grasa van a estar hiperintensos. El gadolinio se usa mucho en la T1 con su presión de tejido graso y es importante porque la señal del tejido graso se suprime y el tejido neoplástico muestra una alta señal. Entonces nos permite mejorar la definición entre la interfase que existe entre el tumor y el edema peritumor. Importante para los planeamientos quirúrgicos. Delimita mejor el tumor en regiones muy popularizadas. La presonancia en el T2 lo vamos a ver lo que vamos a ver son un aumento en la intensidad en el fluido en los líquidos. También identifica lo que son tendones ligamentos cartílago quistes. A nivel del múcle la fase es intermedia en T1 y en T2. Aquí me faltó pero los múculos siempre va a ser intermedia en T1 y en T2. En la cortical vamos a encontrar una baja densidad tanto en T1 como en T2. Estir es una secuencia muy similar a la T2 con una supresión grasa. La diferencia es que es más homogénea. Entonces todas las relaciones que encontramos son hipointensas homogéneamente hipointensas y solo se va a realzar donde hay patología o donde hay líquido. Y vamos a verlo. Aquí tenemos una radiografía de una lesión lítica antivía proximal de un esqueleto y más con compromiso en la cortina y de alguna forma y podemos ver en el corte coronal y en el corte sagital en T1 y en T2 perfectamente la diferencia entre el tumor y el tejido óseo sano. Y también podemos en este caso ver que no hay invasión de la fisi de crecimiento. En este otro caso tenemos una lesión lítica antivía proximal ya en un esqueleto maduro en la región meta-epificiaria y podemos ver aquí por ejemplo en T2 que cómo brilla el líquido y está como concepto o como compartimento. Eso nos hace diferenciar de un tumor de células gigantes. Esto puede ser un quiste óseo neurismático. Tenemos aquí de pelvis un esqueleto inmaduro tenemos un compromiso en el asa del ilíaco derecho con una gran deformación ósea. Podemos ver en el corte axial y en el corte coronal cómo en T1 está con baja señal y en T2 con una hiper señal. El PET scan no es un estudio que utilicemos mucho de rutina. es importante porque todos los estudios anteriores que he nombrado detectan las anomalías estructurales que toman un tiempo para que se hagan evidentes mientras que el PET scan puede dar el diagnóstico antes de que se produzca ese daño estructural. Utiliza una sustancia radioactiva llamada 18-fluorodeoxicluposa PDG es un análogo de la glucosa y que es captado por la célula metabólicamente activa. Dentro de las utilidades están diferenciar una lesión benigna de una maligna aunque tiene una gran especificidad para excluir que sea una lesión maligna. Ayudo en el estadiaje tumoral dirige mejor al médico para que tome en mejor localización la biopsia detecta las recurrencias y nos ayuda en la respuesta a las terapias y sirve para seguimiento. Continúo finalmente con algo muy importante que son los principios básicos en la biopsia. La más importante de la biopsia es que el cirujano cuando va a biopsiar tiene casi el diagnóstico en su cabeza. Se deben realizar en centros de referencia con patólogos confiables y experimentados en el sistema músculo-esquelético. Jamás se podrá realizar una biopsia antes de estadiar. Ya lo hablé anteriormente. La biopsia que es muy subestimada es entendida como un procedimiento simple pero para ser realizada de una forma tan simple exige un conocimiento de la historia de la enfermedad radiología y planeamiento quirúrgico. Es utilizada para confirmar una hipótesis diagnóstica que es basada en la clínica y en la radiología. Toda biopsia tiene un riesgo potencial para la preservación de un miembro ojo con eso y consecuentemente un riesgo para su sobrevida. Jamás se podrá admitir que sea así sea evidente que en las imágenes diagnósticas y en la clínica sea sometido un paciente a una cirugía mutilante o a una quimioterapia o a una radioterapia sin un diagnóstico definitivo de malignidad. Jamás. Las lesiones de mayor riesgo son aquellas en las cuales el diagnóstico de malignidad no es considerado en el diagnóstico diferencial preoperatorio. El diagnóstico diferencial determina la indicación de la biopsia o muchas veces la posibilidad de un tratamiento definitivo en un único sin realización de biopsia pero eso depende de la experiencia del ortopedista oncólogo. Yo particularmente a todo le hago biopsia a todos los sospechosos le hago biopsia. Tipos de biopsia tenemos la biopsia percutánea donde tenemos que tener de 4 a 5 cilindros algunas literaturas hablan de 2 a 3 yo particularmente hago de 4 a 5 para que el patólogo no me salga con que la muestra no es representativa es una es un tipo de biopsia menos invasiva se usan estos tipos de agujas la fasnidi la trefina la truco la que usa el doctor Carlos Pereira que es marca Arro tenemos la abierta la abierta puede ser incisional y extisional en la incisional tomamos una muestra de puso se sutura la pseudo cápsula ojo siempre hay que suturar la pseudo cápsula la realizamos cuando hay falla de la biopsia por aguja la realizamos mucho en tumores no homogéneos como el controsarcoma que tiene zonas de alto grado de malignidad que alterna con zona normalmente hacemos incisiones cortas una cuidadosa hemostasia no discusionamos hacemos una disección más cortante utilizamos el polo más prominente del tumor nos alejamos de los paquetes y sacamos un material representativo y hacemos una sutura hemostática cerca de los bordes la exisional ya es se retira la lesión pero en bloque son lesiones benignas normalmente y son lesiones pequeñas no olvidemos que también tenemos biopsias guiadas por aguja por tomografía en términos generales la biopsia está indicada en todos los tumores malignos primarios en los tumores benignos agresivos en los tumores en las lesiones secundarias de origen desconocido debe ser realizada con el médico que realizará el tratamiento futuro eso es una ley hemostasia debe ser meticulosa ventanas óseas circulares no cuadradas ni rectangulares para evitar fracturas no biopsiar antes de la punta abordaje intermuscular el abordaje intermuscular no es permitido o sea no debemos silencio los micrófonos por favor importante siempre cultivar lo que se dio disculpen las diapositivas pero las encontré en mi libro no pude encontrar otras donde les quería explicar y de forma transparente por favor continuo si puede continuar silenciar los micrófonos por favor a nivel del hombro tenemos que la la biopsia es extremadamente en la parte anterior lejos del paquete muscular a nivel del fémur proximal debemos ir entre la 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 tienen los micrófonos menos mal fue al final en la biopsia en el fémur proximal debemos comprometer el basto lateral y distalmente tanto medial como lateral la biopsia la hacemos entre los bastos en la tibia proximal a nivel lateral nos vamos entre el extensor largo del alus y en la parte medial nos vamos anteromedial en el radio siempre usamos el dorso en los compartimentos extensores y en el antebrazo usamos el borde cubital no podemos permitir que sigan llegando este tipo de pacientes a nuestras consultas o a nuestras urgencias por biopsias mal tomadas no hagan eso no se expongan no tenemos que todavía estar llegando a observar este tipo de pacientes donde primero tenemos un riesgo la sobrevida de su miembro y sobrevida de su vida en este paciente yo le llamo incisión tipo sin pies no muy contento con la biopsia anterior le hice una biopsia posterior entonces por favor no nos arriesguemos para recordar actuar rápido incluir los tumores dentro de los diagnósticos diferenciales de nuestras patologías frecuentes radiografía como primer estudio no biopsiar antes de estadiar cultivar al biopsiar y biopsiar al cultivar pero lo más importante es que remitan a los pacientes a ortopedia oncológica y no asuman riesgos aquí simplemente compartiéndoles el actual jefe del departamento de oncología ortopédica que es un gran amigo mío y tuve la oportunidad de encontrarme con él en cartagena donde dividimos las camisetas de los gloriosos equipos de cada uno muchas gracias y recuerden quedarse en casa muy buenas noches